Tips para tener unas pestañas perfectas ¿Quieres tener siempre las pestañas como las actrices del cine, las modelos o las cantantes? No es necesario gastar una fortuna en tratamientos de belleza. Puedes disfrutar de las más hermosas pestañas con trucos y tips caseros, más que eficaces. Solo precisarás algunas herramientas y maquillaje. Las pestañas sirven para resaltar tus ojos y tener una mirada más sensual y provocativa. No hay dudas de que un lindo abanico que se mueven de manera sugerente puede despertar la pasión donde quiera que vayas. 5 Pasos para tener pestañas hermosas. Coloca máscara de pestañas. Este maquillaje tiene mucha influencia en tu mirada. Elige siempre un producto de buena calidad, con ingredientes naturales para hidratar y cuidar las pestañas, además que sea fácil de retirar aunque no se despinte enseguida. Mantén este maquillaje en un sitio fresco relativamente húmedo para que dure más tiempo. Antes de aplicar, recuerda limpiar bien con una crema desmaquillante humectante y luego enjuagar con agua tibia. Seca bien y aplica una capa delgada de máscara. Deja que se seque y recién después aplica la segunda capa. Si te concentras en el sector externo de las pestañas superiores, darás más profundidad a los ojos. Utiliza pinzas para curvar los pestañas. No hay dudas de que las pestañas curvas son las más sensuales. Las pinzas que se encargan de este trabajo no son costosas y lo bueno es que no duele el proceso. Solo tienes que mantener unos instantes y nada más. Cuando estás aplicando la máscara, las pestañas tienden a unirse entre ellas, formando grupos. Si el maquillaje encima no es de buena calidad, dejará grumos. Para evitar estos inconvenientes, coloca la parte de atrás de una cuchara por arriba de las pestañas y repite curvando hacia arriba. Deja secar la máscara y usa un cepillo dental viejo en desuso o un peine especial para dejarlas como te gustan. Utiliza un cepillo para pestañas. Al momento de aplicar la máscara y antes de que se seque, coloca el cepillo para que queden de la forma deseada. Otra buena idea es hacerlo antes de maquillar, pero solo si la máscara es de buena calidad. La buena noticia es que esto además mejora la irrigación sanguínea y elimina las que están desprendidas del párpado o debajo del ojo. Cuida tus pestañas siempre. Por más de que no las maquilles todos los días, no dudes en mantenerlas en buen estado. Nunca te vayas a dormir sin quitar la máscara, aplica cremas desmaquillantes para eliminar la suciedad del día, siempre con un algodón suave. Puedes aplicar aceite de almendras para masajear la zona e hidratar para que se vean más gruesas, fuertes y bellas. Remedios naturales para las pestañas. Estas recetas caseras te ofrecen excelentes resultados y traen como consecuencia unas pestañas hermosas, sacadas de una publicidad de maquillaje, sin dudas. Mezcla de aceites. En un recipiente coloca en partes iguales aceite de ricino, de almendras, de aguacate y de oliva. . Utiliza esta preparación para desmaquillarte, embebiendo un algodón. Luego aplica una gota en la línea de las pestañas y ve a dormir. Por la mañana enjuaga al lavarte el rostro. . Aceite de ricino y ron. Mezcla tres cucharaditas de este aceite con una de ron de caña. Aplica con un algodón sobre las pestañas. Ten cuidado de que no ingresen los ojos. . Deja que actúe toda la noche. Manzanilla. . Utiliza un té de manzanilla natural, no el que se consiguen en sobrecitos o saquitos en las tiendas. . Compra la flor seca y coloca un puñado en una taza de agua hirviendo, deja reposar, cuela y cuando esté frío embebe un algodón, el cual pasarás por los párpados y pestañas cada noche. . Aceite de oliva. Más allá de usarse en la mezcla indicada antes, también sirve por sí solo. Es un remedio casero para el cabello y la piel sin igual. . Aplica dos gotas sobre las pestañas cada noche, usando un algodón o la yema de los dedos. . Siempre de abajo hacia arriba y deja actuar hasta la mañana siguiente. . Más tips para unas pestañas de lujo. . Evita rizarlas cuando ya te has puesto la máscara porque se dañarán más fácilmente. . Se utiliza rizador para pestañas Presta atención de no presionar mucho los párpados, porque es de donde nacen y las debilitarás, evitando que crezcan o que estén fuertes y saludables. . Riza siempre tus pestañas en tres partes, de manera suave y con cuidado de no quebrarlas. . Así el efecto que conseguirás será más natural y a la vez las estarás protegiendo de las agresiones tan directas. . Los aceites naturales que ayudan en la belleza y salud de las pestañas, oliva, almendras, ricino, se deben aplicar hasta dos veces por semana, así las mantendrás hidratadas. . Una buena opción es la vaselina blanca, para dar un efecto de postizas. . Los rizadores con calor para pestañas debes usarlos con mucha precaución, lo mismo que las planchitas para el pelo. . Los resultados no son sin satisfactorios, pero pueden ser ideales para una ocasión especial. . Antes de aplicar la máscara, puedes colocar una base efecto múltiple, es decir, que sirva para separar las pestañas, darles volumen, definir el rizo y no dejar grumos cuando des las dos capas de color. . . Come más cantidad de naranjas, zanahorios y miel, para ayudar en el crecimiento de las pestañas desde el interior de tu cuerpo. . . Chau.